Música En primera instancia la idea era forrajear los animales, pero ya vimos que se había extendido la crisis hídrica y hoy día tomamos la decisión de ya definitivamente trasladar el ganado hacia el sur. Con la escasez de pasto que tenemos, la escasez hídrica que hay allá, tuvimos que recurrir a esto con el apoyo de la gobernación, de empresas privadas, para poder trasladar este ganado para acá. Esto lo quita un peso de encima porque nosotros acá, ya nosotros ya no damos más ya acá en la zona. Estamos comprometidos con este desafío que tiene la provincia respecto a la sequía y estamos trabajando fuertemente para que esto ocurra en forma oportuna. Música 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 Música